El terremoto más mortífero en una década, uno de magnitud 6,1, que dejó casas reducidas a escombros por doquier, al menos un millar de muertos y una cifra de heridos que aumenta con el paso de las horas. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el sismo se registró en Pactica, una remota provincia al sureste de Afganistán, pero que también cobró la vida de cientos de personas de al menos otras seis provincias, y la sacudida llegó hasta los países vecinos, Pakistán e India. Las autoridades locales dispusieron de varios helicópteros para llevar suministros médicos y transportar a los heridos. Con base a las órdenes del primer ministro, se ha decidido que se entregarán 1.116 dólares en efectivo a las familias de las víctimas y 558 dólares en efectivo a las familias con herido como ayuda urgente. Afganistán es un país que vive de forma constante las consecuencias de los fuertes sismos. En la última década, más de 7.000 personas han fallecido a causa de los terremotos, una cifra que se traduce a 650 decesos en promedio al año. La mayoría de casas de las personas afectadas están hechas de barro o estructuras de ladrillo, una situación que deja a los habitantes en una mayor condición de vulnerabilidad y que preocupa a varias organizaciones humanitarias. Era medianoche cuando se produjo el terremoto. Los niños y yo gritamos. Una de nuestras habitaciones quedó destruida. Nuestros vecinos gritaron y vimos las habitaciones de todos. El desastre podría significar un reto mayor para los talibanes, quienes han tenido que gobernar sin la ayuda financiera de la comunidad internacional desde que tomaron el poder el pasado agosto de 2021.